Ya mi vida se encuentra desolada Es por culpa de una ingrata mujer Que llorando amor ella juraba Para luego burlarse de mi ser Hoy muy triste me encuentro en la taberna Si es por ella me pienso emborrachar Y aseguro que de mi ya no se acuerda Y yo a ella no la puedo olvidar Ya no encuentro consuelo en este mundo Recordando el amor que me juró Que me amaba con un amor profundo Pero pronto la ingrata me olvidó Hoy muy triste me encuentro en la taberna Y por ella me siento emborrachar Y aseguro que de mi ya no se acuerda Y yo a ella no la puedo olvidar Y yo a ella no la puedo olvidar Y yo a ella no la puedo olvidar Y yo a ella no la puedo olvidar